bienvenidos sean todos a esta su comunidad informática que veremos hoy en este vídeo pasos para nosotros crear un archivo para y ejecutar las instrucciones pues que nosotros deseemos así que te invito de inmediato a que te suscriba al canal que active la campanita de notificaciones para que este tipo de vídeo no te lo pierdas dame un fuerte like para que youtube siga recomendando estas buenas prácticas a otras personas recuerda que si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que yo siempre estoy al pendiente de dichos comentarios así que pasos para crear un archivo va y ejecutar pues las diferentes instrucciones que nosotros podamos ejecutar valga la redundancia o podamos crear dentro de este archivo así que vamos a compartir pantalla vamos a compartir pantalla aquí yo tengo un directorio en donde vamos a comenzar a trabajar desde creando nuestro archivo que tendrá dichas instrucciones entonces vamos a crear un archivo de texto porque lo que vamos a hacer es crear un archivo va para que usted tenga que para que sepas el patrón y así cuando vayas a ejecutar la consola cmd tú puedas automatizar tus procesos sin ningún problema entonces vamos a ponerle para 01 y esto de txt aquí a 01 ya es un archivo va nosotros tenemos que cambiarle la extensión como nosotros visualizar la extensión de un archivo esto es un vídeo que voy a hacer también porque para esto tenemos que hacer algunos pasos entonces vamos a cambiar la extensión y vamos a ponerle después del punto punto pat y eliminamos y la que tiene aquí nos va a pedir que si quiero cambiar le digo que sí entonces miren aquí el icono como ya ha cambiado yo voy a abrir este archivo lo voy a editar y esto es lo que tenemos este archivo es un archivo de texto señores común y corriente entonces cuáles son los pasos que yo debo tener para crear el archivo va a ejecutarlo a través de la consola sencillo usted pone un arroba le pone hecho y le pone off esta línea lo que hace como que limpia la pantalla para que tú para que tu programa o tu archivo pues comience a correr entonces vamos a ponerle no necesario punto o sea espacio vamos a ponerle hecho hola esto es un hola para el ingeniero vamos también a cambiarle el título a la consola de cmd y vamos a ponerle el título vamos a ponerle terminal y que otra cosa vamos a hacer hundir vamos a hacer hundir a qué ruta vamos a hacer hundir a la ruta que tenemos vamos a hacer hundir a esta misma ruta miren aquí práctica 01 que esto es una carpeta que está dentro de mi unidad C entonces práctica 01 le vamos a hacer hundir a estas rutas C práctica 01 que sería el sería este directorio miren en este directorio donde yo estoy ahora mismo entonces para que nosotros podamos ver estos cambios porque si si no le hacemos yo voy a guardar para que vean algo guardé y voy a ejecutarlo ahora mismo le doy doble clic fíjense que no ocurre nada pero porque no es que no ocurre nada al momento de usted escribir los códigos que tiene que tener ya y cuidado porque si no le pone lo que le vamos a poner ahora vamos a editarlo aquí yo le voy a poner pause esto lo que quiere decir es que va a detener la consola y hasta que yo no pulse una tecla entonces la consola se mantendrá en pantalla voy a guardar entonces que hemos hecho borramos la línea o sea limpiamos la pantalla creo un hecho con un hola ingeniero era te le cambio el título a las a la consola le pongo terminal hago hundir al directorio a este a este mismo donde estoy ahora y esto ya este es un patrón para que ustedes utilicen su imaginación y empiecen a tirar código pues en la consola cmd y y poderlo albergar en un archivo y ya aquí no tienen que hacerlo línea por línea en la consola sino que crean el archivo lo guardan y lo ejecutan tantas veces ustedes deseen entonces vamos a proceder ahora a ejecutarlo le damos clic y miren ahora qué fue lo que hicimos hicimos un hecho primero limpiamos la pantalla con este hecho introducimos aquí un bueno aquí ya no dice no label valor sería el nombre no sé por qué me tira este error pero no es un error aquí tenemos el día a lo que es la práctica a lo que es la el directorio miren lo hay en este directorio que estamos trabajando y miren aquí los archivos miren lo hay tal cual están en el directorio una carpeta un archivo y otro archivo de texto y si se fijan la terminal como lo habíamos hecho le cambiamos el nombre de terminal y aquí ella estará ahí la pantalla se quedará ahí hasta que le demos a enter si le doy a enter automáticamente pues se va así que esto era lo que te quería enseñar de cómo el patrón para tú crear tu archivo va y poner dentro del archivo las instrucciones que tú desees si tú quieres que sea un archivo que no le que no que no dependa de un usuario entonces tú le quitas pause lo ejecuta como si fuera a renombrar una carpeta directorio etcétera etcétera entonces los renombra le quitas estos y así pues el archivo no se no se le ejecuta al usuario que lo que lo haya llamado entonces lo primero que debes hacer es crear tu archivo de texto y cambiarle la extensión a punto va a mí me sale así ahí ya porque yo tengo configurado este sistema para que me muestre las las extensiones de los archivos a ti no se te va a mostrar tal cual y quizás vas a tener alguna dificultad al cambiarle la extensión pero yo voy a hacer un vídeo exclusivo para nosotros aprender a cambiar la extensión y que no tengamos problemas con eso así que me me parece que esto era lo que yo quería pues compartir con ustedes cómo podemos o los pasos para crear un archivo va va y insertar dentro de ese archivo los códigos que nosotros queramos y ejecutarlo luego para una tarea vamos a decir automática porque esta es la idea de crear tareas automáticas y que no vayamos a la consola a crear código por código cada línea que haga una tarea específica aquí la podemos crear todas le damos un clic al archivo y automáticamente se crearán todas así que te invito que de una vez te suscriba al canal que activa la campanita para que este tipo de contenido no te lo pierdas regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando estas buenas prácticas a otras personas si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que yo siempre estoy pendiente de dichos comentarios será hasta la próxima se me cuidan mucho bye bye